Pero gracias, se pasaron. Tengo una obra que es como la historia de mi día, que eso llama Soy un Desastre, que parto hoy día en el Mori y el Parque Arauco, y eso, no los obligo a que lo vayan a ver porque seguramente lo van a encontrar pésimo, pero los que quieren ir y sentirse identificados con una historia desastrosa, los súper invito. Pepa Gaetani, Un Desastre, desde hoy en Parque Arauco. ¿Pero por qué eres un desastre, Pepa? Porque la vida no es para todos tan fácil, pues Cecilia. Pero es verdad que eres una quejona y que... No, cero queja, lo que pasa es que me ha tocado duro nomás, que tengo como, nada, me molesta como, tengo una mamá quizás demasiado aprehensiva, tengo como una historia de vida, nada, no he encontrado el amor, tengo 37 años y como, me parece que es como, nada. ¿Pero no será que le ponía un poco de color también? Sí, puede ser, además que sí, mucha tele, hija Netflix, como, sí, como, demasiada tele, entonces quizás como que uno esperaba de la vida lo que la tele te da, y la tele miente, entonces igual como que... ¿Sabes qué, Pepa? Yo soy súper optimista, ¿por qué tú eres así? Yo no sé por qué soy así, yo creo que me tiene un poco coartá mi mamá, me tiene un poco coartá el mundo, no, igual quiero tirar, o sea, a mí mi ideal es como encontrar a alguien que me quiera y todo, pero en general como que lo espanto, o sea, consigo un tachangó su sábado, lo paso regio, bien, lo doy todo, Cecilia, lo doy todo, lo doy todo, lo doy todo, o sea, también lo doy todo, y el domingo nunca más me llaman, y ahí vuelvo a caer como en estas domingos de soltera que son bien patéticos, tomando tecitos y dándole cariño al gato. Y tomando como una, como comiendo papa frita y buscando una dieta light que te haga alcanzar como 10 kilos ayer, en eso me paso los domingos. Javiera Contador, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están, chiquillos? Hola, yo soy súper... No te va a quedar conmigo, yo soy súper buena onda. Yo no soy un desastre, a mí me va muy bien. La Cecilia me puso en esa encrucijada que los actores odiaban, que es como hasta el personaje, y uno dice, ay, empieza a transpirar frío, como ya, ya voy a hacer, pero nada, vale promover la obra, así que gracias. Oye, bueno, además se dice que es un unipersonal, en fin, pero ojo, que ella está en el escenario, pero aparece en una serie. Estoy acompañada, estoy acompañada. Fernando Larraín, Ignacio Alamán, Felipe, ¿y qué hacen ellos hoy? ¿Qué son unos cameos? ¿Qué tienen que ver con la vida de Pepa? Sí, no, es que son parte de la vida de Pepa. Lo que pasa es que como esta obra la escribió y la dirige Diego Ruger, que es mi pareja, pero además él viene del mundo como de la tele, del cine, del audiovisual, entonces dijo, en contra de que estos monólogos tan teatrales le dan como un poco de cosa. Entonces, pongamos a otros actores, entonces hicimos como, la tienen que ver, pero finalmente es un lenguaje teatral audiovisual, o sea, los actores hablan, a cámara, sobre un fondo blanco, pero van interactuando, entonces aparecen, aparecen, porque en esto no es un stand-up, la vida de Pepa Catani es una obra de teatro que tiene una historia. Entonces aparece la mamá, que es la Maclina Maxniff, aparecen algunos pretendientes, algunos pinches, la hermana chica, que es como perfecta, que es la Nacha Alamant, Felipe Izquierdo, que es una cita muy desastrosa, Feña Larraín, que es un ex, y así vamos conjugando. Pero ellos están presentes, no es que aparezcan como apoyos audiovisuales. Están como, están audiovisualmente. Solamente como apoyos, ya. Oye, Javiera, pero esta es la segunda temporada, te fue súper bien en la primera temporada, por eso vuelve al Teatro Mori, ¿por qué le va tan bien a estas obras? La gente se ríe de qué, de uno mismo, lo típico. ¿Cómo estas obras? ¿Qué querés decir con...? De sobrillas. No, yo quiero hacer un reclamo. Tú sabes que Guillermo Gallardo vino para acá y habló bien de mi obra, y yo escuché, y la Cecilia le dice, es que a ti te gusta todo. Y yo me sentí súper bien, porque a ti te gusta todo, le dice. No, pero claro, porque si hay que cuestionarlo, para que defienda con argumentos, pues Javiera. Estos unipersonales, digo yo, donde la mujer se muestra... Yo creo que tiene que ver con la identificación, igual la Pepa Caetani es como, como identifica a hombres y mujeres, porque tiene que ver con una parte de la vida como media pastel, cuando te mandaste el mensaje a quien no tenía que mandárselo, como... Pero quisimos igual hacerle una obra. A mí el stand-up me encanta y admiro mucho a gente que hace stand-up, encuentro bien como valiente y todo, pero me gusta más ser un personaje. Es como, y acá hay una historia con lo que te explicaba, como que tiene un principio, un clímax, un desenlace, un final, hecha de una manera distinta. Yo creo que la gente se ríe porque se siente identificada bastante y también es un momento emotivo, porque igual es pastel y ser pastel... ¿Y tantas pastelas existen como para que se sientan tan identificadas? O hay algunas pastelas ocultas, crees tú. Yo creo que todos tenemos nuestro lado pastel, entonces quizás uno no es pastel total, tu lado pastel se siente identificado y hay, dime quién no tiene un lado pastel. O un minuto pastel. O una época pastel, cuando te separaste y hasta ahí medio flotando y te portaste pésimo. Esto es teatro y no es stand-up, además, porque este personaje no tiene nada que ver con Javi era contadora. ¿Tú no eres...? Yo he tenido mi época de pasteles también. Pero no eres tan quejona, amargada, ni nada, por el contrario. Ni soy tan como, no tengo una mamá castrada o todo lo contrario. Mi mamá da lo mismo como usted, siempre me ha dicho que soy linda, como que mi mamá es de esas mamás querendonas. Y la María. Claro, esta mamá es una mamá súper castradora que yo pienso que es un personaje y lo loco es que mucha gente va al teatro y me dice, oye, mi suegra así, mi mamá es así, como que siempre te encuentras fea, que siempre te encuentras gorda, que siempre te pida para abajo, para abajo, así como la mamá castradora, mal. ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué con tu hermana sale todo bien? ¿Contigo no? Contigo no. O sea, la hermana, parto natural, perfecto, caché, sin anestesia, ella 18 horas, trabajo de parto, cesárea, pésimo. Igual te impresiona que tantas se acerquen y te digan, oye, igualito, uno dice, pero ¿cómo? Es casi como un personaje que uno lo exagera incluso, uno lo piensa. Sí, me impresiona. O sea, me impresiona como el nivel de identificación con, en general, también como que habla de cómo estamos buscando, finalmente estamos bien solos, estamos en una sociedad súper individualista, entonces finalmente, que es lo que también creo que le pasa ahora con los éxitos de los stand-up y todo, que sentirse como reflejado, y el humor en ese sentido a mí me gusta mucho. Yo creo que el humor es vital para reconocerse, para criticarse. O sea, para mí, un país que tiene humor, una sociedad que tiene humor, una sociedad inteligente, y yo creo que la gente, sí me sorprenden los niveles de identificación y la aman al personaje, eso también me causa gracia. Como que tendrían polera cuando hay chicas y ella me dicen, oye, papá, Gaitán, y debería ser como... Casi como una marca. Sí, sí. Oye, bonito eso. Marcia escribe a nuestro hashtag y dice, Grande Javi, los domingos de jubilados, entre paréntesis, Sabina, Eri Seca, me gusta verte en el teatro. Ah, muchas gracias. Mándanos ojitos de corazón, a lo mejor un corazón, sí. Oye, Javier, a propósito de todo lo que estás diciendo, leía en una entrevista reciente tuya sobre lo... que sientes lo enojado que está Chile, la falta de amor, que todo el mundo se queja de todo, que, no sé, que todo es una... Yo creo que... Una M. Y tú dices, por favor, cortemos con esto. ¿Tú crees que es una etapa o que antes también se sentía y no se decía? ¿Cómo es? Yo creo que fuimos como una generación que nos criaron como súper... con muy poca capacidad de diálogo. Por lo tanto, en el fondo, uno tiende a pelear, ¿no? A tratar de imponer las ideas, como el absolutismo, como en los discursos, ¿no? Como... Entonces encuentro que se escucha poco al otro, encuentro que hay una falta de tolerancia impresionante, encuentro que... Entonces, hay muchas como dueños de las verdades, y eso tiene que ver como... Yo creo que tiene que ver con la educación, porque uno siempre va a llegar al final. Todo tiene que ver con la educación. Siempre llegamos donde mismo. Pero sí, yo veo que en el fondo... O sea, la otra vez me explicaba un amigo que fue a un taller con un tipo muy prestigioso en comunicación, en redes sociales y todo, un argentino, y él explicaba que Chile es el país más agresivo en Twitter, por lejos de Latinoamérica. Con los niveles de agresividad más altos. Entonces, él decía, ¿por qué alguien va a promover, por ejemplo, una obra de teatro, una película? Por Twitter. Sí, obviamente te van a hacer mierda. Entonces, en el fondo, yo creo que ahí nos pasa algo que es bien loco. Yo creo que... Bueno, tú eres bien twitero. Yo sigo Esnaola. Yo soy como fan de Esnaola. Gracias. Lo debo reconocer. Gracias. Yo soy fan tú. No tanto. Se puso todo tímido Esnaola. Pero sí me impresiona como el nivel como de rabia que hay. No sigas con esto porque vamos a armar una brecha en este programa. Yo no quiero eso. ¿Ok? No sigas. Ya me estás retando, ¿viste? Ya están con Dinámica de Parejas. Eso es así. Oye, Javiera. Lo hubierais visto ayer con el de Masterchef, con el nuevo. Lo hubierais visto ayer. Te escuché ayer. Ay. Si no se lo vuelvo a ser. Oye, no le pregunto porque a ella le gusta ponerla encrucijada. Nada. Lo trató al español. Pero si estaba ahí. ¿Qué te gusta? Toda el indilulis estaba así. Se pasó. Oye, Javiera, pero tú dices que un... Pero entonces, sí, encuentro que falta amor. Encuentro que falta mucho amor en general. Amor a nosotros. Creo que yo ahora tengo dos niños muy chicos, de dos y tres años, y me doy cuenta que lo único que importa en la vida, cuando veo los horrores del Cename, cuando veo los horrores de Chile, cuando veo... Y lo que falta, sobre todo, porque no pasa solamente por el capital, porque tengan que, por supuesto, tienen que tener una mejor vocación y todo, pero también una contención emotiva. Nosotros somos muy... No hemos tenido contención. Somos un país muy guache en ese sentido de los afectos. Y criados también por papás que, a su vez, no tuvieron, a lo mejor, tanto afecto. Y tú veis la diferencia entre alguien criado con amor y alguien criado sin amor, más allá del estrato social y todo. Y es una diferencia abismante. Ahora, las redes sociales, entonces, son una manera de expresar todo eso que estaba guardado. Ahora, y a propósito de eso, tú dices, un Twitter a mí me puede arruinar el día. Un Twitter mala onda. Sí. Es que a mí me han tocado, no sé por qué, uno así como... A todos nos ha tocado. A todos. Sí. Pero hay que tener el cuero duro. Sí, sí, sí. Yo no sé si... Yo se me ha ido como... Se me ha ido como engrosando. Igual soy de la pupila de Ramón Llao. Mejor bloquear que pelear. Y yo no contesto porque encuentro que más que... En 140 caracteres a mí me cuesta mucho como conversar. Entonces, nada, bloqueo. De repente, pero más que en un nivel así como... Asquerosa, ¿por qué no te morís, cachai? Y tú y tus hijos, y como... Entonces, esos niveles de agresividad, como más de mejorate pronto, cachai, ojalá que te recuperes, listo, como... Pero sí, esos niveles de agresividad, igual encuentro que tenés que tener demasiado puero chancho para que no te toquen nada. O sea, no leí de alimentar al troll, ni siquiera un rato como para divertirse, así como contestarse. Porque pasa de repente... Me da gana, me da gana. Pero de repente, de repente, así como arrancarse una vez y contestar... Y vos, ¿qué? No sé, no te ha pasado. Me dan mucha... No, siempre me dan gana. Yo soy súper picada y me dan... Pero me bloqueo, bloqueo. Hay una anécdota de la Javiera genial respecto al look, a la ropa. Que la criticaban, que se viste bien, que se viste mal. Y que estaban en una tienda probándose y se encuentra con una señora que te dijo... Una señora me siguió, cachai, que estábamos como en la parte de los zapatos. Yo cachai que me seguía. Yo dije, bueno, que raro, a veces te reconocen y qué sé yo. Y de repente se me acerca y me dice, mira, yo te puedo ayudar a ti con la cosa de la ropa. Y yo era, mira, sí, la señora. No era como una... Era un referente de la moda tampoco. Tampoco, digamos, se llamó Néstor. Y me mira, entonces yo le digo, ya. Y como con su bolsita así. Y mis hijos siempre me dicen que yo como que tengo muy buen gusto, entonces yo creo que yo te podría ayudar perfectamente. Yo le digo, ¿tú tenías una tienda, algo? No, no, con mi closet. No, una mola señora, pero como ya le dije, ya, bueno, sí. Sí, me encantaría. Y eso, mil veces. O sea, me ha pasado ochenta mil veces. Porque ese ha sido uno de los típicos comentarios que ha tenido que recibir Javiera Contador así en mala. Pero lo bueno es que a ti ahora ya no te importa nada. Que se vayan a freír papas. Sí, sí, sí. Porque también encuentro que también eso, lo que me pasó a mí con el tema como de la ropa, qué sé yo, fue cuando yo estaba haciendo el matinal de Mega, como el segundo año. Y de eso ya ha pasado varios años. Han pasado como seis años. Y yo creo que Chile ha cambiado también. O sea, yo creo que cada vez molestar a alguien por cómo se viste, sobre todo, porque seamos honestos, eso les pasa solamente a las mujeres. A los hombres nadie les cuida ganada. Me parece que en el fondo como se viste a la gente. O sea, ¿qué te importa? Y ahora todo eso mismo que pasó con la tele y que bueno, después pasaste a TV y todo eso hizo que te fueras como desencantando y que terminas tú pegándole el portazo a la tele. Lo que pasa es que más que pegarle un portazo a la tele como que el matinal requiere como una energía y una... Yo llegué en un momento a TVN donde el matinal vivió muchos cambios. Empezamos varias veces de cero y el último cambio era empezar de nuevo y yo ya había hablado, digamos, con mis jefecitos, con mi jefe y la verdad es que me entendieron totalmente porque además que para mí el año pasado obviamente no tiene la notoriedad que tiene un matinal, pero me fue muy bien con Alma la película en Netflix, me fue muy bien con mi obra de teatro y yo soy muy feliz actuando, pero demasiado. Entonces dije, chuta, parece que las dos cosas en un momento lo hice y dormí muy poco y qué sé yo, pero yo ahora tengo dos hijos también y para mí también eso es súper importante. Entonces en un momento así hay que elegir un poquito y si es como empezar de nuevo a cero y uno no se puede mandar a cambiar a los tres meses como que en el fondo oye, ¿sabes qué no? Entonces si empezamos un proyecto de cero, yo planteé y dije, chica, yo no sé, si quiero hacer como matinal el resto de la vida, yo quiero hacer otras cosas, quiero actuar mucho, 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 mucho y conversé con Jaime Aguirre, con Ingenio García, con Gonzalo Guardero que venía entrando y la verdad es que todos fueron como, me dijeron, te cachamos y como que se te pone el ojo así cuando habláis de actuación y como con tu obra y con tu película y te ponés como un pelacable, así que vaya tranquila y me pareció como bien. ¿Pero eso es un chao a la animación en televisión? No, no es un chao a la animación en televisión, o sea, yo soy como fan de Jimmy Kimmel, el que animó ahora a los Oscars, yo lo sigo de siempre, me parece que él tiene un formato que es de comedia y animación, la de Lenda y Ener, es un formato también un poco más clásico. Perdona, que iba muy de la mano de lo que tú ibas a hacer en el proyecto que finalmente nunca salió, que fue el 3TV, perdón que me tardé en la llaga, pero ibas a hacer algo de esas características. 3TV, 3TV que no funcionó, sí, esa era la idea y yo creo que ese formato me encanta, o sea, si me llamaran a hacer algo así me encantaría, yo creo que una comediante puede hacer un programa, pero el matinal también, yo creo que finalmente tengo la sensación de que los matinales también son bien periodísticos, yo vengo del área del teatro, entonces mucha como info los marzos, ahí vamos con la campaña escolar, la libra, el cinturón, la mochila, después el pescado para Semana Santa y tienen su cinturón. Pero hoy por ahí pensando en la extensión que están de 8 a 1, ahora 1 y media, ¿no te quedó la sensación estando ahí adentro de que había una cantidad de espacio libre, como de que no se llenaba con nada y que terminaban o haciendo puras cabezas de pescado o temas que no eran realmente trascendentes y como que de repente da esa sensación de vacío que tiene un programa tan tan largo? Entiendo la sensación, pero como lo he vivido por dentro, entiendo que no hay, o sea, tienes que tener un equipo y unos recursos que quizás los canales no tienen en este minuto y ahí hay como si, hay algo que resolver finalmente, porque si, los estiran ahora son materiales de 5 horas, 5 horas y media y tenía un equipo grande igual, pero para completar 5 horas es un mundo, entonces Padinha, bueno, por suerte todos los canales han tenido su festival y han tenido su propio humorista, entonces ahí, vamos rellenando, vamos rellenando un poquito, vamos con los videos de los bloopers, vamos con los videos de los YouTube, en su momento fueron las recreaciones que tuvieron en su momento álgido hace un par de años, sí, ahora, estar en el matinal o hacer ese tipo de trabajo te permitió también dar a conocer tus opiniones sobre distintos temas, y sin problema, nadie te dijo, no Javiera, ¿sabes qué? Sobre este tema no te pronuncie, tienes que ser parcial o caerle bien a todos. No, no, para nada, para nada, ahora yo soy como de la escuela de ese periodismo como, bueno, que tiene que ver más quizás con el periodismo político, que es como más de apretar al invitado y que se sienta súper incómodo, a mí me parece que no, yo voy lo que te decía antes, como parece que la capacidad de diálogo, saber escuchar al otro, aunque no estés de acuerdo, y poder planteárselo de una manera como más o menos amable, como para que se genere conversación, un poco lo que lo que hacía, o lo que hace ahora este año, no sé, el primer café, ¿no? pues está ahí. ¿Está ahí? Están comenzando nueva temporada. ¿Cachai que ahí se produce eso? Que realmente hay cierto enfrentamiento y todo, porque hay temas que a uno le, no sé, te mueve más la guata, te mueve más lobo, varios que otros, pero en general, me parece que nos falta como conversar tanto. ¿De qué te gustaría que estuviéramos conversando ahora? ¿De las próximas elecciones? ¿De algún proyecto de ley? ¿Del medio ambiente? ¿De los negocios de Sebastián Piñera? Me parece que todo eso es importante, ¿cachai? Me parece que todo, que eso es lo que nos está pasando y que, pero también me parece que hay temas que tienen que ver como con lo que te hablaba al principio, con las filosofías que hay detrás de la educación, que tiene que ver como con la crianza, con los niños, me pasa, bueno, obviamente por razones. Oye, el tema de la crianza, ¿cómo es eso de que ibas sacándote leche en el auto mientras ibas manejando? Soy una experta, tengo un expertise, tengo un expertise en sacar leche, no me preguntes. Perdón la intimidad de la pregunta, ¿la máquina manual o la automática? No, la manual. Ah, ya, o sea, ibas manejando y en las luces rojas y te juro que... Increíble. No, no, increíble. Podríamos hacer un concurso así como televisivo, como... Así como una gimcana. Sí, una gimcana. Así, ¿quién se saca más leche de aquí a... desde Puente Alto hasta el Parque Arauco? Él... Pero sí, es que no sé por qué porque no lo tengo racionalizado y de verdad que no tengo la explicación lógica dentro de las cosas de la crianza. Yo no soy talibana para nada. No soy ni ciclista furiosa, ni animalista furiosa. Encuentro que todo lo furioso como que... Tomás. Pero sí creo en muchas cosas y no sé por qué la lactancia me bajó la onda la lactancia y encontré que la lactancia era la lactancia y la lactancia y la lactancia y entonces le di pechuga a mis hijos a la mila un año tres y al teo un año y eso me significaba y yo seguía trabajando y yo soy como media hiperquinética. No me digas. Sí. No lo habíamos dado cuenta. Entonces, la leche, la leche, la leche, la leche, la leche y para que no se corte porque también no tiene... Claro. Te dicen tantas cosas. Entonces, no, tienes que estar sacándote leche. Y ya, oye, me saqué leche así que sí. No así con otras cosas. No soy como... Pero la leche lo viví intensamente. Y tenía como en el freezer... ¿Congelabas? Sí, po. Congelaba y como tenía mi staff de lechecita así con la medida porque hay unas bolsas que son especiales para leche. Y también con la fecha. Con la fecha. No puede darle leche vencida. No, pero congelada dura mucho. Sí, po. Sí, po. Oye, Javiera, además, 100% ciudadana debe ser la única que he escuchado últimamente y te levanto un monumento que va... Ella está convencida que hay que ir a votar. Y que hay que ir a votar siempre y ella siempre ha ido a votar. Yo creo que sería obligatorio el voto, fíjate. Porque cuento que son... O sea, hay deberes, pues hay deberes ciudadanos y el voto... Yo creo que eso que sea opcional... Nada, quizás está mal. Quizás es porque soy una hija de la dictadura, quizás porque me criaste y creo que hay ciertas cosas que hay que tenerlo como reglamentada. Y me parece que ir a votar debería ser una obligación. Ya, va a estar difícil de todas maneras las próximas elecciones. O sea, lo difícil. Es como... No, es como una incertidumbre tremenda y vamos a caer y vamos a caer en el menos malo. Pero también encuentro que ese acto te permite después también tener una opinión y poder reclamarle a un alcalde, a un presidente. Pero está peluísimo. Yo creo que el escenario político después de este 2016 donde como que la política se vino al suelo venía más o menos. Seamos honestos, tampoco es que... pero como que venía cayendo de a uno y se pegó seis peldaños. Pero los nombres que están ahí en escena, Piñera de Nuevo, Guillé, ¿qué es lo que te sugieren esos nombres? Me sugieren... Nada, estoy esperando esa alternativa que en un momento fue Max Niff, en un momento fue Sfair, en un momento me gusta que también caía como más de lo otro, ¿no? Ahora lo de Guillé, ahora con la Carolina Goich, la Carolina Goich me parece una mujer interesante, pero... ¿Viste que sumó Alberto Mayor también? Eso te iba a decir. No, no caché. Frente Amplio. Alberto Mayor también. Yo creo que van a ser entretenidos y necesarios los debates. A mí me gustan los debates televisivos. Van a ser debates como de 10 horas, como con 20 candidatos. O por grupitos. Javiera, a propósito de Sebastián Piñera, tú estás en la campaña Salvemos... La Comuna Higuera. La Comuna Higuera y que tiene relación directa con la mina... Con el proyecto Dominga, sí. El proyecto Dominga, ¿no? Y has hecho unos videos y todo eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la convicción detrás de eso? ¿Por qué prestas tu rostro para aquel? ¿Por qué? Porque Mariana Lloyola es una mujer tan insistente. No. Ella es la líder. Tiene un poder de convicción. Sí, muy insistente. Tiene un poder de convicción tremendo. Es muy amiga mía. No, la Mariana tiene familia en Punta Choro. Tiene un tío y yo me ha tocado ir para allá y de verdad considero... Y conoce bien todo lo que está pasando ahí. No, y conozco ese lugar y conozco otras personas que han estado haciendo una campaña brutal antes por las termoeléctricas, ahora por el proyecto Dominga. Y de verdad es una zona maravillosa del mundo. Entonces, después además tenemos todo esto, la turbiedad que viene entre medio del proyecto, todo que está metido, todo que está en Piñera, bancarla, pero encuentro que en sí, o sea, no poder mostrarles el lugar a mis hijos a mí me preocupa porque mamando con el tema, mamona. Y me parece como grave como ir perdiendo como reservas naturales que son importantísimas. O sea, es la reserva más grande de Pingüino Humboldt y una fauna y una cantidad... Una cosa impactante. Entonces, perder eso, yo entiendo que hay que buscar nuevas formas de energía también, o sea, pero siento que ese no es el lugar, siento que, y se lo están pasando por el aro, la verdad, en pos de una situación económica, también entiendo que es una comuna que está súper empobrecida, que hay gente que está de acuerdo, digamos. Esa es decir, el trabajo en el fondo. pero me parece que ese debate debería ser no solo local y debería ser nacional y creo que eso primero hay que visibilizarlo y yo presto mi rostro porque encuentro que es importante visibilizar ese problema para que la gente tenga su opinión. Es una parte de nuestro país, hay gente que estará de acuerdo, hay gente que dirá que no, que son más importantes las fuentes de trabajo, bla, bla, bla. Pero tengamos esa discusión. Para mí preservar ese lugar es, digamos, prioridad. Tú presto el rostro para eso, pero tú, el rostro está tuyo, está también en los avisos comerciales y tú no tienes ningún problema en eso y lo asumes perfectamente. Javier dice, yo soy una consumista, ¿me importa un pepino lo que vayan a decir si yo hago publicidad para esta marca? No me importa un pepino, no me importa un pepino porque yo, lamentablemente, soy como, digamos, a la crítica, pero en general nunca he tenido ningún problema con nadie, o sea, puede que a alguien le caiga muy mal que uno sea, que haga propaganda retail, pero en general, la mayoría de la gente, yo como, no tiendo a pensar que la gente es tonta, creo que la gente es bastante como, más inteligente de lo que muchos piensan o hacen creer y creo que, o sea, yo soy, yo consumo en retail y no encuentro que Benjamín Biguña me esté cagando, ¿me entendís? Como, creo que él está haciendo una cara, como lo es, son mucha gente. pero en el tema de ustedes siempre está con Fernando Godó y él, este. Pero nos decía el otro día que estuvo acá que es casi automática la pega, que casi no me pega con ustedes. Y es tanto el feeling que como que, oye, hay que hacer una cosa como para las teles. Listo, pum, y sale. Y a mí me gusta porque lo que yo hago para la marca con la cual yo trabajo tiene que ver con el humor y con los personajes. Entonces me parece que me están llamando por el trabajo que yo hago. Obviamente, también, y ahí canalizo y como cuando, ay, no me llegó la tele y yo digo, oye, pucha, llamo a la tienda y digo, oye, no me llegó la tele. Pero en general, entiendo que la mayoría de la gente, y me lo hacen saber, no cacha que eso no es como la pega de uno. Aunque uno sí está representando un, digamos, una tienda, pero con Fernando Godó tenemos como, me tocó otra vez trabajar con Feña Larraín, yo partí con Kramer y la verdad es que para mí es como muy entretenido estar haciendo personajes y cosas que tengan tan relacionadas con el humor. Oye, además, cada vez que voy al cine me la encuentro y me río mucho. ¿Te gustan las promos? La promo con Fernando Larraín que es para que la gente apague el celular, incluso lo apague de verdad porque la pantallita molesta. No solo el ruido, claro. Es muy gracioso. Muy bueno. Me parece que la gente que no cache y se ponga a revisar como el WhatsApp y la luz así bien fuerte y uno que está atrás como que de verdad te molesta. No solamente el aló que es patético. ¿Aló? Es que estoy aquí y todo. Oye, la gente se ríe en el cine. Sí. Están muy buenas. Se viene peli también. Estuvimos una... Está Alma en Netflix pero también se viene Se busca novio para mi mujer. Así es. Se estrena en mayo en todos los cines. Está bien de entretenida la peli. Hemos trabajado harto. Está bonito el proyecto. Yo creo que la gente se va a reír mucho. Oye, tú tienes un marido socio. Sí. Absolutamente. Mezclan ahí totalmente el amor con los negocios. No hay problema. No hay problema. ¿No hay problema? ¿Quién es el jefe al final de cuentas? Depende de la situación. Si se cocina, Diego el jefe. Si nos vamos de viaje, yo soy la jefa. Si él está dirigiendo, si es la película, Diego el jefe. Si es el teatro, yo soy la jefa. Pero sale solo. Y nadie se frustra, nadie se enoja. Sí, nos frustramos, nos enojamos y se nos pasa el tiro y es parte de la pega y la creatividad tiene que ver con eso y lo que yo creo que nos ha salvado de todo la verdad tiene que ver con el humor. Claro. Porque todo esto más con dos hijos súper chicos que no sé por qué yo no sé si a la gente le pasará pero mis hijos no duermen, no duermen. ¿Salieron a la mamá, pues? No, yo duermo. Yo soy como un cabrón chico. A mí se me apaga la pila así a las, no sé, doce de la noche y chao. No, ahora ya, ahora me despierto a las una, a las dos, a las tres. Ya, pero a las doce de la noche, tampoco a las nueve de la noche. No, tampoco a las nueve pero se me desvela tú anoche de cuatro a seis así y me traían un dinosaurio y me traían un conejo, mamá, conejo, mamá y como duérmete, duérmete y uno no quiere enojarse porque el amor, el amor. Y ahí en ese caso ¿qué manda? ¿Diego o Javiera? ¿Quién es el que tiene que ir a...? No, noche es noche. En general yo me despierto más porque yo me despierto más entonces digo ¿para qué voy a despertar a Diego por el solo hecho de que sea igual como si yo ya estoy despierta? Pero nos pasó en un momento cuando los dos eran más chicos que nos cruzábamos el pasillo así como uno con una mamadera y el otro con un pañal y nos muríamos la risa vernos así como en esa y son etapas que se van pasando y que si yo pero en general Cuando años antes en vez de la mamadera era esa misma hora pero con una cerveza seguramente Una cervecita y el otro con la película bajo el brazo ¿Caché? Y tú ahí en Baby Dolly Claro o sin nada ¿Caché? Como No, son unos pijamas desastrosos así como por la pero son etapas y vivirla junto yo creo que ahí el humor a nosotros nos salva mucho o sea tenemos mucho humor siempre Teleconducción ya dijimos que estaba ahí como en la nebulosa todavía pero sitcom por ejemplo que le fue tan re bien ¿Hay ganas también? Sí, hay ganas y también hay ganas del canal estamos viendo proyectos como sí, me encantaría me encantaría hacer algo cuanto el sitcom es un género que todavía ya una vaquita que da mucha leche Soy un desastre a partir de hoy hasta el 16 de hasta el 18 creo que 18 de marzo son tres fines de semana son jueves, viernes y sábado a las 9 de la noche este es el primer fin de hoy día vayan porfa hasta el 18 vamos a estar ahí con Soy un desastre la vida es astrosa de Pepa Cabetani lo van a pasar bien es interesante el formato además como ver esta interacción yo tenía terrible porque uno va así de repente y te dicen con video se imagina como el play te acordás esa pantalla azul que uno ve a la obra de teatro antes era como terrible y salía no, esto no es así esto es muy moderno existen nuevos programas y todo trabajo con chiquillos muy especializados así que nada eso pasa mentira no ha pasado también pero nada super invitados aparece a veces la carta justa o sea que ha pegado yo hablo yo interactúo con los personajes entonces tenemos diálogo entonces la mamá dice hija y se queda callada pero la gente cree que parte la obra porque como veía como Pepa Cabetani todo tan así desastroso puede ser así que super invitados teatro Mori entonces muchísimas gracias Javiera Contador que te vaya super bien gracias a ustedes con mucho gusto de lo más entretenido oye que bueno esta dupla me encanta que bueno que te guste puras flores eso gracias gracias chau